¿De quién habla? No sé. ¿Quién es ella? Ni idea. ¿Qué está pasando? ¿Quién sabe? Uy, qué chica tan linda. Si yo la tuviera así enfrente, no manches, ¿qué no haría? Yo creo que le invito un helado. ¿Por qué? ¿Qué es mi lugar? Oh, lo siento. Ah, si, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Sí! Espera, ¿qué? ¿Sabes lo que esto significa? Es que está mal, Kamita. Es muy divertido. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No tienes que tener en la santa contest? No, no, solo te vas a casar conmigo, Lorraine. ¡Algún día serás mi esposa! Me parece que están arroz porque o no lo has tenido, ¿no? ¿No estás hablando? ¿Qué? ¡Este niño es sucio y eso me encanta! Al día siguiente Tsuneki Tsuneki Néé, Nanasaaki-kun ¿Vasas ni mo'古文教えてくれない? Eh, ¿oréが? Tsuneki-san ni? Creo que es muy obvio que sí Kamita-kunと一緒 de ¿Vasas no'古文が苦手なのよ? ¿Sor de? Ah, ok Interesante, interesante Vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo Hasta aquí bien Bueno, bien Bien no, pero Comprensible Dada la situación Hombre Eh, sí y no A ver ¿Qué haces Joaquín? ¿Puedes parar de comportarte como un imbécil? Así se habla Ya lo oyeron Pero espérate, espérate Vas a flipar Wow, 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 wow ¿Qué? Está bien Esto da un poco de miedo, ¿eh, chicos? ¡Dare! Hermano Si fuera tú Saldría de aquí Vámonos, anda Vámonos de aquí Un minuto de silencio al Ben Que lo único que hizo fue No, pues no hizo nada de ese güey Tuvo bien que se muriera ¿Puedes usar esta tóra? ¿Puedes usar esta tóra? ¿Ah? ¿Eh? T-Tsuneki-san No me estoy sintiendo bien No entiendo nada de lo que está sucediendo Y nadie me quiere dar una simple respuesta ¿Yúreiじゃない,よね? ¿Qué es lo que pasa? Kamita-kun ¿Dónde está aquí? Es una buena pregunta Acá entre nos Qué suculenta chuleta ¡Ya! Pues sí, güey, no mames Pero bueno, la pregunta del millón es ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? La chirá No, la chirá No, la chirá No, la chirá ¿Qué es lo que pasó? No es buen momento, Milhouse Jamás es un buen momento Oya ni決まってる de eso al fin se dio cuenta eh vaya que eres lento señor por qué se está rascando ahí no me hace gracia me he reído un poco pero no me hace gracia no está bien esto no 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 esto es chavos también pende en eso tienes toda la razón pero la pregunta correcta es te relajas por favor si ya perdones que se me alborotan las nueces es por ser prejuicioso pero joder son muchas señales oh si vaya que tenía un perro como podría olvidar al perro más maravilloso de todos ese era el mejor perro que ha visto en mi vida ese era un buen perro la verdad como lo extraño no 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 no